Bienvenidos a Tutorial con Senritsu Aquí Senritsu haciendo un pequeño tutorial Para 3D juegos Esta es la última Chris salida Había hecho un tutorial express Pero ahora quiero darle más tácticas Seguimos con la táctica bases Aquí estamos con Random Con un jugador bastante fuerte, bastante bueno Y sobre todo hace bastante trabajo de equipo Bueno, primero De base, ya les dije en la anterior que el Yurik El mago de fuego siempre debe ser la base de este combate por no menos El uso es el siguiente Debe haber un luchador Como mínimo Y un mago de fuego Como mínimo El mago de fuego debe lanzar un círculo De magia Traten siempre que sea a los pies Porque así se van a la segura que cuando lo van a dispersar Va a quedar en el mismo lugar en donde esté Esa es la segunda fase Se combate de esta manera Se lanza estas bombas Y queda aturdido, ¿verdad? Entonces así baja mucho la defensa Y se le puede atacar directamente Perfecto Y otra estrategia sería con la bomba Con esta Que se mantuvieran cerca de este círculo de curación Vamos a hacerla de nuevo Ya saben como es la estrategia base Primero Yurik lanza el círculo de magia a los pies El luchador dispersa Y atacan entre los dos en cadena Aunque uno de los dos quite menos La cadena es muy necesaria Siempre es muy necesaria Así van a ir quitando mucho más Y ahora encima tocó Murok No voy a hacer tutorial de Murok Pero voy a seguir Comentando lo que Se debe hacer con la última crisalida Técnicamente la crisalida Es un monstruo que Así mejor Para que me conozcan Soy bien feo Pero no importa Me quiero igual Bueno, la crisalida Es un monstruo bastante fuerte Aparece dos veces en el modo historia Y simplemente es un monstruo bastante difícil En las dos fases En la primera fase Yo encuentro que es más fácil En el modo historia Porque se le puede lanzar A través del puente Pero en la segunda fase Hay que matarlo Y ahí ya es un poco más complicado Ahí sea como sea La estrategia es muy parecida A la que se usa En el modo online Y me falta una táctica Parece Con la última crisalida Bueno Resulta en que la crisalida Además de la debilidad de Yurik También Mirania Que es elemento naturaleza Es bastante útil Quita 999 más Si no me equivoco Pero ya es una buena diferencia Porque por 10 golpes Ya quitaste 9999 O sea 9999 Y es mucho Sea cual sea En los tipos de golpes Yo creo que es bueno Que hagan Buen trabajo de equipo Y a eso me refiero Específicamente cadena Sin más preámbulos Esas serían las tácticas Consejos Es bueno que usen La bomba blanca Para la curación El círculo de curación Es bueno que lo usen harto El trabajo de equipo Se refiere tanto A la A la esencia de lo que es cadena Y de lo que es Lanzar magia Yo he visto muchos Me ha tocado mucho Muchas veces pelear con Con principiantes En el modo cooperativo Y me he visto En la desgracia De que muchos De ellos No se curan No se cubren Y no se saben Los ritmos de los boss Yo creo que eso Es bien importante Y eso se va aprendiendo Simplemente Dando vuelta Por lo menos una vez El modo historial Así que eso sería Mientras tanto Porque ya Este boss Que estamos haciendo ahora Nos está costando harto Y nada Aquí se despide Senritsu Me gustaría que mandaran Saludos Mi mail Lo dejé acá abajo En En la parte de De la explicación Del video Y nada Así Por lo menos Ya vamos a tener material Así que vamos A hacer esto Un poco más animado Para tener más interacción También con Los fanáticos De los juegos Estoy haciendo Hasta ahora Solamente juegos de Wii Ya que no tengo Otra consola Soy pobre Pero vamos haciendo Esto cada vez más grande No lo estoy haciendo Esto por plata Simplemente por amor A los videojuegos Ni siquiera soy gamer La verdad Y bueno Nada más Preámbulos Si quieren mandar saludos Les dejo mi mail Acá abajo Si les gustó el video Por favor Con lo que me gusta No es malo Pueden suscribirse también Para que sepan Cuando estoy subiendo Videos nuevos Siempre es de todo Momento de ocio Estoy explicando También El juego Bastante bueno De la Wii Para comprobar Que la consola No es tan mala Y tercero También estoy haciendo Cosas un poco más personales Mandando saludos A personas que conozco Y también Voy a aprovechar De bolsear A consolas De amigos míos Que tienen Xbox 360 Playstation 3 Ahí también puedo hablar Un poco De los De las otras consolas De los otros videojuegos Para hacer esto Un poco más completo Sin más preámbulos Que tengan mucha suerte El tutorial De la última que salía Ya la tienen Y nada Mucha suerte Y El próximo video Creo que va a ser Nevirus Y ahí pueden mandarme Todos los Todos los saludos Que quieran Los voy a leer Todos en el video Para que no sea Tan largo Bueno Aquí se despide Senritsu Hasta luego Todo el video Gracias.